que pedo pinche locos ahora les traigo algo diferente un pinche mega upgrade o sea upgrade bueno quería informarles que porque no subió video es porque le puse esta preciosura de motherboard la maximus gen de asus maximus 5 es una motherboard esta la verdad esta hermosa tiene todo acá su pinche display y todo el pedo ya se la cambié la verdad esta buenisima esta con madres para nuevas generaciones de todo el pedo esta bien pinche loco tiene todo tiene para las pinches las videos más rápidas y todas las videos más nuevas tiene todo y no solo eso le cambié también le cambié le puse un i7 nuevo pero no ahorita no dispongo de la caja pero es el i7 es el 3770 de 3.40 GHz la verdad esta buenisimo esta pinche rápido así va hecho a sus pinches nalgas a la verga le pegue y pues miren aquí se lo voy a enseñar ya instalado a ver déjame ver si puedo dejarlo no van a notar mucha diferencia ya que la iluminación a ver déjame quitar unas pendejadas pero miren esas luces rojas que ven todo alrededor es de la motherboard la motherboard tiene luz miren tiene un botón de start y de reset y tiene todo tiene todo mira ahi esta la ram se acuerdan que antes no mas tenia dos ahorita tengo pinches 4 aca estan las ahi esta la marca de naximus de asus ahi esta mi i7 que no se puede ver porque pues es un chip pero les pondré una caja aqui en el video para que vean la caja cual es y aqui esta la tarjeta de video aca pinche video y esta motherboard contiene un pinche display que es ese que ven que dice A O son unos códigos que te manda la computadora para saber que le esta pasando si de repente se jode o algo asi te manda un código y te dice que esta pasando y te dice como arreglarlo entonces te dice esta sobrecalentado chinga su madre tacos y y ahi esta pinche republic of gaming new gamers no se alcanza a ver ahi esta no se alcanza a ver por ahi por ahi esta entonces pues por eso es lo que me habia tardado la verdad tuve unos problemas y tuve que lamentablemente tuve que usar otro disco para instalar el windows porque ya no booteaba el otro windows que tenia no leia nada tuve que volver a instalar todos los programas de las grabaciones mis editores de video todo todo tuve que instalarle todo y pues queres avisarles que ya que ya voy a estar de vuelta voy a estar subiendo videos otra vez espero que les haya gustado este pinche mega break ya corro todo al pinche full al maximo full ahi esta mi pinche preciosura esta pinche hermosa cuando esta apagada todas las luces se ve que rojo todo alrededor de acá hay un pinche tron y tiene unas entradas bien pasadas USB 3 tiene PCI express 3 tiene todo tiene para doble tarjeta de video tiene todo todo la nueva generacion esta buenisimo tambien soporta doble tarjeta de video como ya lo habia dicho esta el SLI viene para windows 8 viene para todo su pinche madre viene para todo viene para pinche todo y es de Republic of Gamers esta viene con una chingadera por la puerta para que diga que no jodan que no esten jodiendo que estoy jugando la verdad esta buenisimo fue mi super upgrade yo creo que ya no lo voy a mover nada hasta dentro de unos unos meses o años quizas y pues espero que les haya gustado aqui tengo aqui lo estoy viendo aqui tengo los datos los datos el procesador y y ya entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video que vaya a hacer asi que logres ya ok la linea verde de experiencia que esta abajo es tu nivel de agua tambien te puede quitar un chingo de vida si tu nivel de agua esta bajando mira tengo balas de pistola dos espadas de stone y una mp5 no me necesito encontrar balas de mp5 bueno si se le esta bajando la sed pues toman coca o agua a ver balas de escopeta alguien mato un huey al pijama no se queda a trabajar estas latitas son los residuos que quedan de cuando comes pero puedes usarlas como armas porque le esta bien no como 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 como